Madrugada trágica, nubes en el suelo. Se conmueve la ciudad, ángeles han muerto. Todos tratan de ayudar, es el sentimiento. Seis de agosto, nunca más, si algo se aprende esta vez. Cuento las manos y en mí, dándolo todo por ti. Y sumo las voces que oí, amándote. Hombres sin miedo, gente sin paz, juntos en la batalla. Niños, mujeres, ancianos por igual, leprosos y canallas. Los ángeles nuestros ya volverán en lagos y montañas. Despertaron nuestra fe, y todo nos une esta vez. Cuento las manos que vi, dándolo todo por ti. Y sumo las voces que oí, amándote. Cuento las manos que vi, dándolo todo por ti. Y sumo las voces que oí, amándote. Música Piel de gallina, te dispone. Muy linda.